Danilo Medina no está en República Dominicana. Salió por asuntos de salud. Y lo primero que tenemos que traer a cuenta es que cuando un servidor dijo Danilo Medina tiene digamos cosas que atender en el ámbito de la salud. Es un poco desagradable para mí invadir la esfera privada. Digamos que me vi obligado a hacerlo. Cuando él viene lo primero que hace es exponerse públicamente en una actividad en la cual le dice a quienes fueron aguanten que falta poco. Haciendo alusión a las elecciones del año 2024. Lo que usted no sabe es que en efecto Danilo Medina hizo eso de manera contraproducente. Porque cuando una figura política tiene cosas de salud que atender, lo cual es natural a la edad de Danilo Medina, lo primero que le dice un médico a esa figura política es tiene que tomar descanso. No puede estar sometido constantemente al estrés del accionar político. Sin embargo, vimos a Danilo Medina en esa actividad. ¿Por qué? Porque a Danilo le interesaba desmentir, desmontar el tema salud. Y yo dije, no hay problema. Dicen que no es cierto. Yo no hablo más del tema. ¿Por qué? Porque sé perfectamente que ese es el tipo de cosas que es insostenible. Usted no puede ocultar eso. Porque usted, el doctor que está en Estados Unidos, le va a poner cita. Tiene que volver en tantos días. Entonces, esta salida de Danilo, yo estoy reconfirmando aquí que sí tiene que ver con un tema de salud. Ahora bien, aquí tenemos un problema de tiempo. aquí tenemos un decolaje. ¿Por qué? Porque ocurren cosas que no están sincronizadas. Una por aquí, otra por allá. Pero cuando usted las analiza desde afuera, dice, es raro. ¿Y qué es lo que tengo para compartir con ustedes? Al momento en el cual yo estoy filmando este corte, se está dando la segunda reunión del comité político del PDD. En el momento mismo que se dieron los allanamientos y los apresamientos, que se dice que no los pueden mantener más allá de 48 horas. Y yo digo, independientemente de que los suelten, que la intención del Ministerio Público es dejarlos detenidos. Que va a presentar la solicitud de prisión preventiva porque el caso es complejo. El mismo ritual que se llevó a cabo en las ocasiones anteriores. Entonces, Danilo Medina se va, ¿verdad? Digo por temas de salud. Esta es la segunda reunión del comité político. ¿Y qué es lo que se está hablando ahí? Señores, Danilo Medina se fue con familiares de él del país. Yo mantengo mi postura. No creo que se dé el arresto de Danilo Medina. Eso soy yo. O sea, esa es mi postura. Esa es mi convicción. Ahora, la información que tengo es que supuestamente lo están esperando. Pudiera ser que, en efecto, en términos objetivos, a Danilo Medina lo estén esperando. Y que, como yo tengo el prejuicio de que en República Dominicana, salvo el caso excepcional de Salvador Jorge Blanco a un expresidente no se le mete preso, sea ese prejuicio el que me impide ver que sí, que lo están esperando y que cuando él vuelva le van a echar manos. Estoy siendo honesto y transparente con ustedes. Ahora, lo que no se sabía y usted va a saber ahora es el gran tema que se está hablando en esa reunión. Señores, debido a que Danilo Medina se fue con más personas de las que debía irse en el mismo comité político y esto viene de unos rumores del comité central, se están preguntando, o se estarían preguntando más bien, hay que ser caramba frontal, se estarían preguntando. Si Danilo se fue, por otras razones, porque el tema de la salud de Danilo, eso es un tema que se filtró, pero no es que en el comité político se está enfermo. No, en el comité político saben de ese tema lo mismo que sabe la gente afuera, porque la información se filtra vía uno de sus médicos, que se lo dice a una persona que es amiga de ese médico y ahí corre la cadena y llega hasta nosotros. Los comentaristas en YouTube, que hoy día suelen ser los más arriesgados diciendo las cosas. Entonces, ¿cuál es el dilema del comité político? Que como ellos no tienen certeza del tema de la salud de Danilo Medina, y usted dirá, bueno, pero ¿por qué tiene certeza de esto un comentarista de YouTube, el que sea? Porque ya hay varios que han hablado del tema. Y en el comité político no, simple. Porque en el comité político usted tiene a gente que lo que está es interesada en el juego de poder. Pero de este lado usted tiene a personas que están interesadas en buscar datos. Y si se filtra eso, alguien lo va a lanzar. Pero no se vaya más lejos. Cuando él salió del país, no se dijo exactamente a qué fue. Pero ya hoy con esta salida se está comprobando de que él va a temas de salud. Pero lamentablemente él se va días antes de que se den estos allanamientos. Por lo tanto, la vinculación es inevitable. Esa es la palabra. O sea, vincular ambas cosas y llegar a la conclusión de que Danilo Medina se fue por temor a que lo metieran preso es inevitable. Aunque un servidor dice que no es así, pero tiene un componente político. Oigan por qué. Porque incluso no siendo así, a José Ramón Peralta, a Gonzalo Castillo y a Donald Guerrero, no les va a caer bien. Saber que mientras ellos están presos, Danilo Medina está fuera del país. Y que si Danilo vuelve, no le va a pasar nada. Eso, para usted trabajarlo y procesarlo en términos humanos, eso es difícil. Y más cuando se trata de personas que tenían poder, que tenían poder. Es, digamos, el timing de las cosas lo que lo complica todo. Si Danilo Medina se hubiese ido una semana antes y vuelve al país un par de días después, pero no fue así, ¿no? Se fue tres días antes. Es inevitable una lectura perniciosa de eso. Y más, oigan esto que voy a decir. Y más, después de la reunión de Luis Abinader y Danilo Medina. Y lo que vino después. Usted dirá, bueno, a Alexis Medina se le cumplió sus 18 meses. ¿A Jan Alain también? Y yo le digo, sí, pero el Ministerio Público solicitó que dejaran a esa gente presa. Y los jueces no solo se negaron a eso, sino que le echaron sus boches a Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Qué pasó ahí, bueno? Que así como los gemelos fantásticos sentían que tenían el poder del consenso de la opinión pública, los jueces se sintieron empoderados. ¿Por quién? Por Luis Henry Molina. Cuando los exhortó a no tomar decisiones tomando presiones de la opinión pública. ¿Y por qué usted cree que a esa reunión de Luis Abinader y Danilo se le dio mucha exposición? Se quería enviar un mensaje. ¿A quién? A los jueces. De que había un pacto. ¿A qué voy con todo esto? A que el mensaje que queda ahora mismo, ¿y por qué cita eso, no? El mensaje que está quedando en las mentes de José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero, es que Danilo amarró su mundo. Amarró su mundo para soltar a sus familiares y poder luego ir, o irse, ¿no?, del país. Es inevitable que eso llegue a sus cabezas, porque no es verdad que Danilo Medina exteriorizó lo que él negoció con Luis con sus más cercanos. Danilo Medina, para mantener cierto poder sobre sus más cercanos, necesitaba mantener en secreto para él lo que se habló con Luis Abinader. Entonces, hoy día, a este segundo, lo que está quedando en la mente de Gonzalo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero es eso. La idea de que Danilo Medina amarró y resolvió lo suyo y los dejó a ellos en la candela. No es que Danilo Medina los soltó en banda definitivamente, no, sino que Danilo también estuvo de acuerdo con que ellos tienen que chuparse sus 18 meses. En la reunión del comité político, lo que se estaría planteando, la información preliminar que tengo, miembro del comité central, fuente, es eso. La postura del compañero Danilo Medina en todo esto. ¿A qué base está jugando el compañero? Yo no estoy planteando que esta sea la realidad tal cual, no. Lo que les estoy diciendo a ustedes es lo que va a quedar en ellos tres, los tres principales detenidos, sabiendo que Danilo Medina está fuera del país, que se fue tres días antes, un jueves. ¿Ustedes saben algo? Bueno, esto es delicado, porque si usted analiza y llega a la conclusión de que el Ministerio Público se le fue de las manos a Luis Abinader, que Miriam Germán está por su lado, Luis por el otro y el Ministerio Público en el centro, y que ya Luis y Danilo acordaron una cosa. Hay quienes están diciendo que este es el comienzo de la reelección. Yo no lo veo así. Aquí hay algo más complejo, aquí hay algo más delicado, y en un capítulo más adelante, quizás hoy mismo, yo les voy a revelar lo que entiendo que es por donde va el asunto. Me estoy oliendo eso, y nadie lo ha dicho, me voy a arriesgar. No se trata de reelección. No. No se trata de que el gobierno quiere apabullar a Danilo y al PLD. No es por ahí que van los tíos. Usted se preguntará, ¿y por dónde entonces? Yo les voy a responder en otro capítulo. Por ahora, ¿usted recuerda esas series de los 80 y 70 que decían de que to be continued? O sea, continuará. Bueno, pues, eso mismo le vamos a colocar a este capítulo. Continuará. Pero antes de seguir, recuerden que la farmacia medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. Farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos, y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo 20 pesitos. Invertiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Esa es la agarra 4 de Lotedon. La quinta pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, pues, contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!